Más historias con Andrés Alcedo Hay un poema del inmolado poeta y periodista Julio Daniel Chaparro Hurtado, paisano además del personaje que está a mi lado, del gran Fabio Parra, que creo que es lo más oportuno que yo pueda decir para iniciar este diálogo. Dice, si el momento que recuerdo me viniera, si el entonces que añoro fuera hoy, sería de nuevo el intento al lado de la lluvia, un súbito peñasco, la exacta estatura en la montaña, el árbol que nunca azota el viento. Ese era Fabio Parra, el ciclista que conocimos los colombianos y que se convirtió en el gran héroe del ciclismo nacional en los años 80. Andrés, primero que tomo un saludo muy especial para ustedes, para todos los televidentes de Señal Colombia. Gracias por la invitación y pues sí, un poema bellísimo, además de un paisano que recuerdo bastante bien, que recuerdo también a su padre, a Héctor Julio, y ahora pues a su nieto, a Daniel. Entonces, complacido de estar aquí. Bueno, yo conocí a Fabio Parra, jovencito, era un muchacho espigado, alto, fibroso, en la Vuelta a Costa Rica. Yo había estado invitado por el Canal 7 y usted llegaba por primera vez a una competencia internacional. Fuera de Colombia nadie había visto en acción a Fabio Parra y lo que yo vi fue lo más parecido a un ciclista europeo, pero nacido en las montañas colombianas. Efectivamente, la Vuelta a Costa Rica a Andrés fue una de mis primeras vueltas por etapas que hice. Afortunadamente, los resultados fueron muy positivos. Aunque no logré el triunfo, lo hizo Germán Loaiza. Colombia obtuvo el triunfo y creo que fueron los cuatro primeros lugares en esta vuelta. Yo tuve la posibilidad de ganar la montaña, la clasificación general de la montaña. Gané tres etapas y de alguna manera, digamos, que fue la ratificación de esa duda que había al principio por si seguía estudiando o practicaba el deporte. Es una vuelta que recuerdo bastante y que para mí fue fundamental, digamos, en el inicio de mi carrera deportiva. Pero bueno, no fue ningún milagro porque usted desde niño no ha visto sino bicicletas, bielas, manubrios. Sí, mi padre fue ciclista. Él compitió en la Vuelta a Colombia en el 67. Lo llamaban el novato de acero, se ganó ese apodo y ahí fue donde se lo conocieron bien. Y a raíz de eso, pues, él, digamos, que nos infundió el tema del deporte y por eso también nosotros como que seguimos la práctica. Entonces, pues, toda la vida prácticamente desde los 14 años estuvimos, digamos, que con el tema del deporte y de la bicicleta. Y tú, tú ves, tuviste tres hijos, pero ninguno de ellos ha seguido la carrera deportiva, ¿o sí? A nivel de deporte, deporte no. Practican deporte, no, digamos, en forma competitiva. Sí hacen deporte los fines de semana, pero más de salud, de recreación. Y la niña pequeña, que tiene 18 años, ella sí hace actividades subacuáticas, nado sincronizado, inclusive ha participado por Colombia del exterior, en Francia, en Alemania. Y digamos que es la única que siguió con el tema del deporte. ¿Cuál consideras que es el mejor ejemplo que le has dado a esos tres muchachos? Pues, Andrés, yo creo que el ejemplo es como la disciplina, es la constancia, es el buen ejemplo que uno le pueda dar a los hijos en todos los retos que uno se propone y actividades que uno quiere de conseguirlas y sacarlas adelante. Yo creo que ese ha sido como el ejemplo. Y por otro lado, pues, creo que es la misma imagen en que uno ha proyectado, digamos, a ellos y también, digamos, a una afición y a un país en general. Pero, ¿quién lo creyera? Resulta que este señor, antes de practicar el ciclismo, practicó fútbol y atletismo. Y se habla de que lo veían entre la escuela industrial donde estabas y la plaza de toros. En la primaria, yo estudié en el colegio Cerco Sogamoso, hice mi primaria. Los días de miércoles había, la clase de educación física era entre 11 y 12 del día. En ocasiones, el profesor, después de hacernos algunos ejercicios y calentamiento, nos daba la posibilidad de correr. Entonces, salíamos desde el colegio a un sitio que se llama El Laguito, en Sogamoso, y la idea era ir hasta la plaza de toros, que quedaba como a dos kilómetros, ida y vuelta. Entonces, salía todo el curso a ir hasta allá, y pues yo lo hacía bien, y desde ahí también, digamos, que me daba la sensación del triunfo, o sea, ya, porque llegaba casi siempre en los primeros lugares. Entonces, ahí aprendí, y a motivar, sí, la motivación. ¿Es verdad que te acompañaba mucho con Dorito Corredor, en esa época? Sí hubo unos años donde tuvimos la posibilidad de entrenar con él, con otro muchacho ciclista que se llamaba Omar Neira, y otros que de pronto no siguieron, pero sí hubo esa posibilidad. Bueno, pero finalmente te decidiste por el ciclismo. ¿Cuándo, en qué momento, dijiste tú, no, yo sí tengo madera para llegar a ser ciclista profesional, supongo que tu papá también vigilaba o seguía muy de cerca tus primeros pasos. ¿Cuándo se produce, cuándo llega ese momento en que Fabio Parra se convierte en ciclista ya serio? Sí, ya pues digamos que había esa duda, ¿no? Porque ellos, o sea, mis padres eran, hay que estudiar porque hay que ser un profesional, porque hay que luchar la vida. Y por otro lado, había el tema del deporte que pues me iba bastante bien, había resultados buenos, y ya entonces vino dos carreras importantes que para mí, digamos, que fueron cruciales. El tema de la vuelta a la juventud y la vuelta a Colombia. En la vuelta a la juventud, yo en un año quedé subcampeón y al año siguiente quedé campeón. Ahí ya me ayudó un poquito a definir un poco esa parte, ese tema, ese asunto, esa duda que había, de que sí sería bueno o no sería bueno. Después vino la vuelta a Colombia en el año 61, soy el campeón de la vuelta siendo muy joven, y entonces ahí prácticamente se ratificó la cosa y dije, no, voy a ser deportista, voy a dejar de estudiar para dedicarme prácticamente al deporte. Sin embargo, pues digamos que en esa época se corría más por la camiseta que por otra cosa. O sea, ahí no había forma de que uno ganara un dinero, o sea, era difícil vivir del deporte. A mí me comentó alguien que tú te retiraste un poco por saturación también, pero por amor propio, porque tú querías ganar dos vueltas seguidas para igualar la marca de Cochise. Sí, yo en esa época, en esa época, en esa época estaba, había ganado Cochise, Ramón Hoyos, y había ganado Rafael Niño, y ya llevaban, digamos que varias vueltas ganadas, o sea, llevaban el récord de cuatro vueltas, de cinco vueltas. Yo gané el 81 muy joven también, y dije, no, yo así a la época voy a ganarme diez vueltas a la Colombia. Entonces, en el año 82 salí con esa ilusión de ganar la vuelta a Colombia. Desafortunadamente, digo pues, desafortunadamente porque me fui a correr a Europa y cuando regresamos a competir a la vuelta a Colombia llegamos muy encima de la vuelta, o sea, no hubo un acomodamiento nuevamente de estar en Europa y llegar aquí y no llegamos como en la mejor condición. Entonces, ese año iba bien hasta faltando una etapa, iba de segundo y dije, en el último día puedo ganar la vuelta porque era una etapa entre Honda y Bogotá y había la posibilidad de ganarla. Sin embargo, me pasó algo curioso y fue que ese día mi organismo no estaba como voy a ser y en lugar de atacar eso me sentí mal y perdí puestos. Entonces, yo en ese momento me sentí como frustrado y dije, no quiero más ciclismo y entonces fue cuando tomé esa decisión, dije, me pongo hasta a estudiar y no quiero más deporte. Si seguimos repasando cronológicamente tu carrera llegamos al año 85 que es definitivamente un hito en tu vida. Te pones la camiseta blanca del Tour de France ganas ese que es uno de los renglones más codiciados por todo ciclista en un Tour de Francia. ¿Con quiénes competiste en la montaña? En el año 75 entonces inicia ese proceso prácticamente ya se consolida el proceso de Colombia en Europa a nivel de participar en grandes carreras y en el Vuelta a España en el Tour de Francia los resultados fueron excelentes. En el Tour ese año pues yo creo que todos recuerdan el triunfo de lucho en la montaña se gana dos etapas yo gano la camiseta como mejor neoprofesional o sea el corredor que va por primera vez al Tour ganó etapas entonces pues también fue una gran satisfacción en ese momento y digamos que se ratificó eso que toda la gente esperaba ya en Europa que era que el ciclismo era grande el ciclismo de Colombia y en esa época pues estaba y no estaba Induray de pronto estaba iniciando ese proceso Greg Leman Buño Un momento importantísimo en esa vuelta a Francia en ese Tour de France en la etapa decimosegundo L'Anse en Bercors que la ganas en la primera etapa del Tour que tú ganas ¿qué sentiste cuando subiste al podio? Pues la verdad uno es tan bella o sea si uno siente alegría y satisfacción pero es una cuestión interna que es difícil uno explicarla de pronto pero uno pues siente esa alegría y le parece como si fuera imposible que hubiera uno ganado en Europa eso sentíamos en ese momento ya llegamos aquí a nivel de Colombia pues esa esa euforia que hubo también fue grande y ya cuando nos decían no es que en Colombia esto fue la locura porque toda la gente está viendo y todo eso pues nosotros la verdad ya nunca nos imaginamos que eso estuviera sucediendo ¿no es que un día antes del Anse en Bercors gana Lucho también la etapa claro exacto bueno ustedes hablaban durante la carrera se hicieron amigos ¿cómo era la relación tuya con Lucho Herrera? si no o sea una relación pues primero de compañeros de equipo de representar un país y representar unas firmas como en ese caso era Café de Colombia Pilas Barta había momentos de que se iba despacio o con tranquilidad entonces uno podía conversar entonces el francés era muy débil en ese momento entonces tocaba buscar los compañeros y en ese trámite pues uno conversaba y pues uno charlaba sobre la dureza o de ¿cómo irá la etapa? ¿dónde será lo difícil? ¿Hubo alguna carrera en donde usted hubiera podido decir la ganó porque yo le di el último empujón o él a su vez hubiera podido decir lo mismo? hubo etapas donde inclusive coincidimos como una etapa que creo que recuerdan mucho los colombianos donde llegamos primero y segundo donde yo pues gané esa etapa y él llegó segundo y pues ya fue una cosa también donde prácticamente pues él había ganado el día anterior y yo pues tenía la posibilidad de ganar ese día lo gané gané yo yo había pues atacado primero él venía de atrás hacia adelante entonces pues había como esa posibilidad en otras etapas pues básicamente esa fue la única etapa que llegamos los dos ya otras etapas él ganaba porque su condición física era muy buena pero sí y en 1988 que subes al podio en el Tour de France ahí sí yo diría que yo diría que yo diría que tocaste el cielo con las manos si ahí ya es lo máximo porque ya es el es como es el 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 resultado un trabajo que uno hace digamos ocho meses atrás o sea preparándose ocho meses atrás para para llegar al Tour de Francia entre la preparación física entre la parte mental entre la parte física entre la parte competitiva y llegar allá y dice oiga el trabajo que hice a lo largo de todo este periodo de tiempo dio resultado y uno se se siente pues muy tranquilo y con la conciencia tranquila y con la satisfacción lógicamente de que le fue bien de que hizo bien las cosas por país por el patrocinador y que también le va uno a representar a lo largo digamos del año siguiente otro un nuevo contrato y otra posibilidad entonces pues todo era positivo para 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 en ese momento ese año en 88 también hubo un incidente con una moto que se atravesó en Al-Dié ¿no? sí ajá yo digamos que ya había pues intentado escaparme había venía de atrás hacia adelante había atacado y tenía la posibilidad de triunfar y las motos se atravesaron por la cantidad de gente porque el público se cerró mucho trancaron las motos y por ende me trancaron a mí el paso entonces no fue tampoco una cosa intencional ni mucho menos fíjese el nombre Fabio Parra despierta consideraciones diversas una hay quienes dicen yo me cuento entre ellos que es tal vez el más completo ciclista de ruta que ha dado el país otros dicen que tuviste mala suerte que las caídas te perjudicaron que estuviste ahí a punto pero que te faltó el centavo para el peso ¿tú estás de acuerdo con eso de que la mala suerte te hizo no, yo no estoy de acuerdo no, no estoy de acuerdo Andrés digamos que al final de la carrera sí hubo algunos accidentes pero era fruto también ya un poco más del exceso de confianza era pues no sé no sé qué pudo haber pasado no hubo algunas caídas que de todas maneras marcaban y que pues a uno le ponían como en esa dificultad porque decía tanto trabajo para accidentarme y caerme pero yo creo que igual los resultados a lo largo de mi carrera deportiva fueron muy buenos caídas así que recuerdes ya que hablas de caídas así una que tú dices tuve una preparándome para la vuelta a España allá en España no, fue aquí en Boyacá exactamente en un sitio que entre que se llama Nobsa estaba calentando para una contrarreloj si ganaba esa contrarreloj me ganaba la clásica entonces tenía la opción porque en ese momento era muy bueno en ese tramo y desafortunadamente se atravesó una persona yo me estrellé contra esa persona le pegué con mi cara en la cabeza a él y pues tuve un Lefort 2 o sea ruptura aquí de varias partes de la cara y eso pues para mí fue duro porque el primero estaba como en el mes de febrero marzo ya la vuelta a España era el mayo entonces hubo que acelerar el proceso de recuperación hubo casi la posibilidad de no participar en la vuelta a España entonces esa digamos que fue una de las más duras de caídas bueno en tu carrera deportiva yo he hecho de menos algo que me vas a explicar porque nunca estuviste en un giro un giro de Italia yo pienso que pienso pero es una opinión muy personal que te hubiera ido supremamente bien porque pienso que se adapta mucho a tu estilo yo pienso que el giro inclusive para cualquier colombiano se puede adaptar fácil a una posibilidad de un triunfo el giro de Italia yo nunca lo pude hacer y de alguna manera hubiera querido hacerlo resulta Andrés que yo competía y representaba dos equipos españoles o sea yo corrí tres años por Kelme Café de Colombia que fue del 85 86 y 87 del 88 al 92 corrí por equipos españoles en esa época la vuelta española en el mes de mayo terminaba digamos hoy y a los ocho días iniciaba el giro de Italia como representaba equipos españoles a ellos les interesaba más que yo participar en la vuelta a España por su publicidad porque había posibilidad de ganarlas entonces era muy complicado uno terminar una vuelta a España y a los ocho días estar corriendo el giro de Italia eran dos carreras de largo aliento de 23 días entonces lo que hacíamos era terminar la vuelta a España me dejaban descansar recuperar para estar en el Tour de Francia por eso no pude correr un giro de Italia ¿Hubo alguna carrera de esas épicas en Francia o en España en donde usted corrió una etapa con un dolor adentro no del dolor físico sino una pena moral una preocupación una emoción muy fuerte pues pues era 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 una combinación de dos cosas era era eso fue una vuelta a España estaba por nacer mi hija entonces estaba en esos días por nacer y tan y de pronto íbamos íbamos a hacer una llegada a Segovia me acuerdo tanto íbamos subiendo un premio montaña bajaba y prácticamente llegamos a Meta cuando de pronto por allá aparece Héctor Palau el comentarista sí el comentarista de Rosario Fabio nació una niña entonces fue un grado tan pues de satisfacción y alegría que pues yo iba digamos un grupito no era muy grande pero me quedé para gozar la noticia sí me quedé pero 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 y dije ay mi madre y al ratito me acordé que estaba ahí en el cuento de la vuelta a España y seguí y ya conecté pero sí digamos que ese fue algo que me pasó pues que lo más emotivo que recuerda bueno ¿cómo era el ritual diario de un ciclista colombiano en un Tour de France o una vuelta a España desde cuando sonaba el despertador hasta ir a la raya de salida el desayuno todo ¿cómo era cómo es ese ritual diario? pues a ver al principio era algo también que nos pasaba o sea al principio cuando iniciamos en el año 85 vuelta a España las noches eran demasiado cortas o sea se nos pasaban pero así porque era época de invierno entonces iniciamos digamos vuelta a España primera etapa 220 kilómetros planos muy rápido y quedamos muy resentidos quedamos muy resentidos el frío la lluvia el viento todo entonces bueno y a las 8 de la mañana nos llamaban para la segunda etapa entonces ¿qué hacíamos nosotros? teníamos que hacer bajar a desayunar y almorzar a la vez prácticamente porque como las etapas allá comienzan digamos hacia las 11 11 y media del día y terminan hacia las 4 el tema del almuerzo se pierde después subíamos a la habitación nos vestíamos nos alistábamos normalmente casi una hora 45 minutos tenemos que estar en la línea de partida firmando pues la lista de que vamos a salir bueno yo le voy a dar una serie de nombres nombres de personas de entidades de sitios geográficos y usted me va a hacer el comentario correspondiente de acuerdo a lo que sienta cuando escuche el sonido de esas palabras alto de la línea el más difícil en Colombia seguro Samaya un patrocinador que me respaldó durante 3 años en momentos difíciles como cuando tuve el accidente con ellos patrocinio Jiménez bueno un corredor que con disciplina un ascenso mítico en el Tour de Francia siempre es camisa de fuerza llegar allá un personajazo del ciclismo Julio Arrastía Brica una persona que también cuando inicié mi carrera deportiva y lo escuchaba como otros comentaristas de la radio soñaba cuando que ellos estuvieran diciendo mi nombre pues en competencias alto de minas también un ascenso pues en Colombia que que es necesario y pasarlo siempre y pues en todas las carreras grandes vuelta a Colombia de residente pues está presente Café de Colombia bueno yo creo que hizo historia tres años de ciclismo o más donde le dio la posibilidad a a un equipo y a corredores como a Lucho Herrera Fabio Parra Pacho Rodríguez bueno Matín Ramírez Alfonso Flores de mostrar lo grande que era Colombia le voy a dar dos nombres de ciclistas franceses que de repente son cara y sello o dos caras de una misma moneda Bernat y no bueno un corredor que también nos hizo cambiar un poquito la mentalidad porque no era un ciclista no era una persona grande fuerte era un un corredor un biotipo más asimilable como al colombiano pequeño y se podía y uno sabía que si él que no era tan fuerte y tan grande era campeón era un ejemplo para nosotros ahora viene un nombre de un personaje ya fallecido que según la leyenda llegó a odiar a los colombianos o por lo menos se mostró hostil incluso racista frente a los colombianos Laurent Fignon también un corredor que digamos cuando inició tuvo unos resultados excelentes siendo muy joven sobre los 22 23 años y que daba una proyección para ser un gran corredor con muchas victorias en el Tour de Francia ¿Usted no tuvo problemas con él nunca? No yo no tuve problemas con él afortunadamente digamos que en el caso nuestro y de Lucho los mismos resultados nos ayudaron a ponernos en nuestro sitio entonces la gente había un respeto hacia los colombianos en ese momento el negro Martín Ramírez histórico el triunfo que él tuvo en el Dauphiné los campos elíseos bueno lo máximo donde el Tour de Francia siempre llega allí y donde prácticamente con la isla del pabellón y el y el himno nacional de cada país de los triunfadores pues lo pone a uno en una parte histórica Miguel Ángel Bermúdez yo creo que el ciclismo colombiano y muchos ciclistas le debemos mucho a Miguel Ángel porque fue la persona que impulsó la llegada del ciclismo a Europa la panela no la panela yo creo que con un pedacito de queso es deliciosa pero pues en Europa pues sí hacíamos pero no era tanto como decían que era lo que nos alimentaba así ahora quiero una opinión bien sincera bien humana bien de adentro sobre Lucho Herrera bueno una persona con sentimientos nobles con muchos valores una persona humilde que de todas era de alguna manera supo mantener esa imagen positiva que logró y que pues de todas maneras en este momento yo creo que el pueblo colombiano inclusive del exterior lo recuerdan mucho por sus triunfos la credencial más importante de este hombre de equilibrada elegancia es el dinamismo que imprime a todo lo que toca también él pasó por señal deportes en la jugada y que la gente no 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 CC por Antarctica Films Argentina